Poder a poder, un ritmo muy alto, pues si se considera, bueno, eso no es el más relativo, la pregunta es mío, claro, el empate como justo, ha sido así y ha sido así, pero mucha intensidad en este choque, de ida y vuelta, permanente, no? Sí, sí se puede considerar justo, porque yo creo que ha habido, para mi entender, un medio tiempo para cada uno, quizá ellos sí que han tenido alguna pasión más, pero bueno, según avanzaba la segunda parte, también hemos acabado jugando prácticamente en su campo, sobre todo en los últimos 20 minutos, y aunque en ocasiones yo creo que ellos sí que han tenido alguna más, creo que la segunda parte nosotros nos hemos ido poco a poco imponiendo y ya te digo que jugando continuamente en campo contrario, la primera yo creo que nos han abogado, creo que además nos conoce muy bien y tendrá algo que ver y hemos conseguido corregir en la segunda parte con las alturas de los laterales y de los dos medios centros y yo creo que a partir de ahí el partido sí que ha ido cambiando poco a poco y la verdad es que lo que has dicho del ritmo sí que ha sido, yo creo que a todos los jugadores y la gente que haya venido a verlos es para aplaudir, porque creo que en ambos equipos ha habido un desgaste brutal y yo creo que incluso los que no han sido cambiados, al final había mucha gente, como se dice en esto, con un poco de gancho. Entonces, para mí justo y creo que bonito de ver para todo el que haya visto el partido. Si ha sido un clásico histórico, Real Unión Baracaldo, Baracaldo de Real Unión con más ritmo, con más desgaste y con más calidad. Sí, yo creo que el Real Unión tiene un equipazo, tiene una plantilla increíble y bien dirigida y nosotros estamos en una dinámica muy buena y estamos bien y la pena, ya te digo, esa primera parte que yo creo que nos ha faltado un poquito de personalidad y de contundencia. Y ahí yo creo que ha estado esa situación en la primera parte en la que creo que hemos sufrido muchísimo. Nos hemos sujetado y al final el punto sabe bien, sobre todo para toda esa gente que viene, que es un verdadero espectáculo, la afición que tenemos y creo que encima, por lo que me ha llegado, se ha comportado muy bien todo el mundo de ambos lados, ha habido una armonía de la leche y yo creo que el fútbol y en estos niveles es lo bonito y ha habido un gran espectáculo. Sumáis otro punto más, 15 ya, nos colocáis segundos en solitario, ha faltado que haga el Sanse. No sé si al principio de temporada os veíais en esta situación. Bueno, nosotros llevamos dos años hablando del día a día. Hablando de competir todos los días, del trabajo y de la intensidad en el día a día, de la competencia interna y cuando termina algo intentamos analizarlo, mejorar lo que se puede, reforzar lo que hemos hecho bien y dejar de pensar en nada más. Pensar en los puntos que tenemos no va a ayudar a conseguir más. Entonces ahora tocará descansar, esta semana tenemos semana corta y seguir centrándonos en lo que llevamos haciendo dos años y pico. Competir, competir y competir.